mi gente aquí nuevamente reportándome con un pequeño yo le llamaría ejercicios verdad yo no le llamaría tutorial yo le llamaría ejercicios básicos algunos ejercicios algunos algunos consejos prácticos que pueden usar este a la hora de tuviar verdad esta ocasión les voy a presentar el tono de mi mayor verdad como pueden ustedes bajar en el tono de mi mayor y su segunda que es si y de ahí les voy a enseñar cómo pasar a la mayor de una manera bien sencilla verdad aquí se los voy a dejar aprendanselo son ejercicios si ustedes desayan estos ejercicios cualquier canción verdad que vayan que quieran tocar en el acorde de mi mayor pueden utilizar estos adornos y se escucha bien bonito y así no hacemos siempre lo mismo este por ejemplo vamos a a tocar aquí verdad mi mayor verdad vamos a ver cómo estamos en mi mayor y pasamos a su segunda verdad de una forma muy bonita entonces estamos aquí va verdad estamos en si mayor vamos nuevamente entonces estamos aquí verdad mi mayor para ir a para ir a para ir a sí entonces hacemos esto verdad 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 nuevamente y regresamos a mí nuevamente lo vamos a hacer una vez más cómo pasar a si mayor háganlo practiquenlo y van a ver que les va a salir bien este bien suave mi mayor verdad lo voy a hacer con una sola mano y un solo dedo dice verdad ahora ya estamos en si mayor verdad estamos en segunda y queremos ver a mi mayor hacemos así esto perdón perdón una forma una forma muy muy bonita se escucha se escucha linda verdad para ir a segunda y regresar a mi mayor lo hacemos una última vez dice mi mayor nuevamente vamos a segunda regresamos a mi verdad ahora vamos a tercera verdad vamos a ir a tercera con un pequeño ejercicio con una forma muy muy sencilla verdad tratamos en la verdad digamos que se va su preparación verdad mi mayor pasamos a la mayor una última vez mi mayor y entonces estamos en la verdad para regresar nuevamente de una forma muy bonita pueden hacer esto mira y regresamos a mi nuevamente la verdad mi nuevamente perdón y y y y y y y y y Aprendanselo mi gente Y van a ver que Cuando menos se lo esperen Les va a salir saliendo chida la rola Son algunos tips Algunos consejos Que yo aquí les aporto No es grande cosa pero créanme que Se escucha bien para adornar una melodía Saludos ahí Y comenten que otra escala les gustaría Que les compartiera ahí en los bajeos Yo con gusto aquí se los comparto Saludos